Bien, estamos entrenando fuerte, bien, y estamos contentos con cómo va. Hicimos un buen partido, pero nos faltó poco para ganarlo. Toda un aprendizaje, nos queda poco para ganar un buen partido. Sí, son jóvenes, son fuertes, tienen mucha experiencia en esa liga, no como nosotros, que llevamos muchos años arriba, abajo, arriba, abajo, pero va a ser un partido complicado y yo creo que podemos sacarlo.